¿Te cuesta subir a primera división? ¿Te gustaría subir más fácil? ¿O cuando subes a primera, se te dificulta rankearte o llegar al top 100? Bueno, quédate que en un minuto te explico cómo puedes lograrlo con esta formación oculta que te traigo hoy. La formación que les traigo hoy, me la recomendó mi amigo Soma, que en fase anteriores terminó en el ranking global top 3. La verdad, a mí se me dificultaba bastante ascender rápido a primera, pero con esta formación lo logré muy rápido. Hasta pude ganarle a un top 17 y tuve la dicha de que varios rivales se salgan de los partidos. Así que decidí hacer un video y compartírtela. La formación es 4-1-3-2, pero como pueden ver en la lista de alineaciones no nos salen. Lo que podemos hacer es elegir esta que es 4-1-4-1, la seleccionamos y la modificamos. Una vez modificada nos queda así, 4 defensores, 2 defensores centrales, un lateral izquierdo, un lateral derecho, un MCD, un MC, dos interiores y dos delanteros centro. Te recomiendo que use el estilo de juego contra ataques largos. Y para eso el mejor técnico es Diego Simeone. Contra ataques largos te beneficia porque tu defensa a la hora de marcar retrocede. Y eso te da tiempo a que tu MCD, tu MC y tus interiores retrocedan o lo puedas retroceder vos manualmente para cubrir espacio y recuperar la pelota. Otro beneficio de la formación es que los interiores y el MC, así como nos ayudan a defender, a la hora de atacar son nuestra primera opción. Para poder recibir los pases, eso nos da mucha opción de juego, ya que podemos hacer paredes, cambio de banda o desborde. Lo bueno de esto es que pasamos a ser bastante impredecible, porque podemos comenzar atacando por la mitad de la cancha, jugamos hacia una banda, si no nos funciona volvemos al medio y terminamos atacando de sorpresa por la otra banda. De hecho, hasta podemos obviar de jugar por el medio y tirar un cambio de banda de un extremo al otro. La plantilla la pueden armar de la siguiente forma. En el arco, fundamental, poner su mejor arquero. Yo en mi caso lo pongo a Smeikel, pero si usted no tiene ni a Smeikel ni a Casilla, lo pueden poner a Courtois. Hasta pueden poner el jugador de GP, que yo vi en muchas plantillas de jugadores competitivos que lo usan. En la defensa, es importante que pongan jugadores que sean altos y que tengan mucha estadística defensiva. Yo en mi caso lo pongo a Maldini, y es el único destructor que pongo, ya que el otro es Tomiyasu, pero es lateral defensivo y se le quita el estilo de juego. Otras opciones pueden ser Marquinho, que es creador de juego, Delic, que también es un muy buen defensor, también es creador de juego, o en el caso que no tengan ninguno de los dos anteriores, pueden poner tranquilamente a Van Dyck, el de GP, que va muy bien. El MCD es muy importante que sea medio escudo y que tenga buen stack o estadística de defensa. También es importante que sea alto, porque va a ser una pieza fundamental para recuperar la pelota, tanto por abajo como pelotas aéreas. El MC en especial yo elegí a Pirlo, porque tiene muy buenas estadísticas de pase, tiene dribbly, tiene control de la pelota, tiene muchísimas estadísticas buenas para un MC organizador. Los interiores fueron los jugadores que más me costaron para poder seleccionarlo, ya que no me sentía cómodo y tuve la suerte de sacar a Karaskelia, lo probé y es muy bueno, ya que tiene encima una habilidad especial que es dribbly dinámico, que la verdad que se le hace muy difícil al rival quitarle la pelota. Del lado del interior derecho, también me costó muchísimo encontrar un jugador que se adapte a mi estilo o a mi forma de jugar, pero lo probé a Di María y me funcionó. Yo les recomiendo que ustedes prueben un jugador que le quede cómodo, que tenga la posición y que tenga cualidades para esa posición, como puede ser centro con rosca, especialista en centro, que tenga pase cruzado, que tenga buen dribbly, velocidad, y si tiene un poquito de estadística de defensa, muchísimo mejor. Los delanteros probé varios, en especial lo probé a Haaland, pero no me sentí cómodo porque es muy tronco. Está bien, me sirve para bajar las pelotas aéreas y armar las jugadas, tener más opciones para meter gol de centros y corne, pero lo sentí muy tronco y me entorpecía mucho a la jugada. Entonces preferí poner un jugador que tenga más estadística de dribbly, control del balón y que sea polivalente, a tener un jugador que solamente se caracteriza por ganar pelotas aéreas y tener buena definición. El segundo delantero también, cambié varios y el que más me convenció fue Messi, porque tiene muchas cualidades para retener la pelota, ya que tenemos pocos jugadores en la mitad de la cancha y a veces hay que tomarse un tiempo para poder esperar a los interiores y poder finalizar las jugadas. Dato muy importante, los defensores centrales no es bueno que los dos sean destructor, como en el caso de Maldini, porque el defensor destructor tiende a salir hacia adelante para recuperar la pelota o cortar la jugada. Y un jugador que sea creador de juego tiende a ser más conservador y mantener su posición. Al lateral izquierdo y al lateral derecho yo le pongo instrucciones individuales defensivo, para que mantengan su posición y no suban al ataque. Así, si nos agarran de contraataque, nuestra defensa esté bien parada y no nos haga tanto daño. El MCD es de suma importancia que sea medio escudo, ya que este estilo de juego hace que el jugador no suba al ataque y se quede defendiendo en la mitad de la cancha todo el partido. En esta posición, tranquilamente podríamos poner un MO y que sea de estilo de juego jugador de hueco. Pero yo no vi que eso sea un beneficio para el equipo, ya que el jugador de hueco estaría atacando constantemente, llegando hasta el área del rival y en una contra. O cuando perdamos la pelota, solo nos va a quedar el MC para defender. Entonces, a mi criterio, yo preferí poner un MC y en especial que sea de estilo de juego organizador para que esté apoyando el ataque, pero que no deje la mitad de la cancha. Así, en el caso de que nos agarren de contra o que perdamos la pelota muy rápido, el MC esté ayudando a tapar los huecos o a recuperar la pelota al MCD. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. No olvides suscribirte, dejarme tu like y decirme en los comentarios si a vos se te dificulta o no subir a primera. Nos vemos en el próximo video.